¿Desde qué hora está aquí usted? Hace unas 30 minutos. Estoy en territorio, no tan lejos. Estoy en el kilómetro 20 desde Salcedo. Salí a las 8 de la casa y estoy aquí 8 y 20. No llega ni el maquinista del municipio, no llega ni mis volquetas. La única volqueta privada que es pagada, esa sí está puntual. No sé cómo más hablar con la gente, no sé qué más decir. Hago todos los esfuerzos para que se presenten en el trabajo a las 7 de la mañana, como tiene que ser. Pero son 8 y media y todavía no están trabajando. Vamos a comenzar un nuevo año. Aspiro poder resolver el tema de este desorden en el trabajo. Voy a firmar un acta transaccional para reconocer el tema de los viáticos con una salida legal. No es que no quiero pagar. Todo viático se paga contra factura. Los trabajadores no quieren entregar la factura y por eso no pago. Entréguenme la factura, ya están cobrando. He dado la posibilidad de que hagan una liquidación de compras y servicios. Ellos cargarían una libretita en la mochila. Al fin del día le dice a la gente, yo pasé aquí, dormí tres días, cuatro días, le firma y le pagamos. Pero no quieren hacer una liquidación de compras y servicios, por eso es que no pueden cobrar. Pero ya hay un 30% de trabajadores, ya están cobrando. Es cuestión de organizarnos, es cuestión de cambiar esa lógica. Pero así no podemos continuar. ¿Cuánta gente estará esperando una máquina en la provincia? ¿Cuánta gente pide a gritos de una volqueta? Y aquí nos llegan. Estoy yendo a ver en la Salcedo Tena porque hoy acaba la jornada. Voy hacia Salcedo Tena. ¡Gracias! ¡Gracias!